Muy bien amigos, yo soy Giovanni, vivo acá en la isla Montecristo, un saludo para Edumun 503 y este día les queremos compartir un poco de la experiencia del proyecto de conservación de tortugas marinas. Nos encontramos en el área de conservación, esto es un corral de incubación de huevos de tortuga marina artificial. Prácticamente el trabajo que nosotros hacemos aquí, después de recolectar los nidos de tortuga marina en la playa, es trasladarlos hasta acá, hacer un proceso de registro, un control de ingreso de los nidos y luego los traemos a esta área y los sembramos acá. Posteriormente, después de haberlos sembrado, hacemos una ficha de control, que es esta que está acá y esta ficha de control nos sirve para tener un control del nido que estamos ingresando. Por ejemplo, esta ficha contiene el número correlativo del nido, que en este caso es el 418. La especie que golfina, el número de huevos sembrados son 119 huevos, ¿verdad? La persona que lo recolectó, ¿verdad? Y la fecha de siembra, esta fue traída el 20 de agosto de este año, 2021 y tiene una fecha de eclosión o de nacimiento probable, ¿verdad? El 17 de octubre de este año. Entonces, aquí prácticamente cuando ya los nidos han nacido, han eclosionado, nosotros ya hemos colocado acá un cilindro, ¿verdad? Para evitar que los nidos se mezclen unos con otros, porque nace más de un nido por noche y pues los recibimos, los contamos, los anotamos y inmediatamente los liberamos en el mar. ¿Verdad? Es un trabajo bonito, es un trabajo, sí, pesado, bastante cansado, porque se hace de noche, se trabaja durante el día también prácticamente las 24 horas, pero es un trabajo que también es muy importante para el medio ambiente. Cabe mencionar que de cada mil tortuguitas que liberamos, una llega a ser adulta y esa tortuga alcanza la edad reproductiva entre los 10 y los 11 años. En el caso de la golfina específicamente, hay especies que tardan más tiempo, pero en el caso de la golfina son 10, 11 años para alcanzar la edad reproductiva. Así es que esto es lo que hacemos, son cinco comunidades involucradas en este proyecto, lo venimos haciendo desde hace 12 años. La idea es pues compartir la experiencia para colectar fondos y darle vida al proyecto. Se necesitan recursos económicos, materiales, alimentos para las personas que nos dedicamos a esto. ¿Verdad? Así es que si está a su alcance y pueden apoyarnos, pues le agradeceríamos mucho y pues todo sea por la conservación del medio ambiente. Muchas gracias. Perfecto.